Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo rápido de la serie Píldoras, donde vamos a ver en esta ocasión cómo crear menús desplegables en celdas con Excel 2013, lo que se conoce como validación de datos. Bien, nos encontramos en la siguiente situación en Excel, en la cual tenemos que comenzar a rellenar una pequeña base de datos. Entonces uno va rellenando los datos, nombre, apellido, edad, y al llegar al carnet, imaginemos que tan solo hay cuatro tipos de carnet. Hace referencia al carnet de conducir, carnet de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Vendría muy bien en esta columna del carnet que al llegar a esta celda apareciera un menú desplegable para escoger de un listado el tipo de carnet y no tener que escribirlo a mano, tal y como estoy haciendo ahora, sino que esa opción se pudiera escoger de un menú. Y además que solamente fuera posible escribir en esta columna del carnet las opciones que aparecen en ese menú y ninguna otra. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Seleccionamos con el ratón un rango de celdas o la columna entera, si lo quieres aplicar a toda la columna, nos vamos a la ficha de datos y dentro de datos buscamos el botón de validación de datos. Una vez que encontramos validación de datos, pulsamos sobre el botón y en la ventana de validación de datos, lo que hay que hacer es desplegar el menú donde dice permitir cualquier valor y escoger la opción de lista. Esta opción habilita, como podéis ver, una casilla denominada origen en la parte inferior y aquí tan solo hay que escribir los valores que desees que aparezcan en este menú desplegable separados por puntos y comas. Por ejemplo, tipo A, punto y coma, tipo B, punto y coma, voy a dejar aquí un poco de separación, tipo C, punto y coma y tipo D. Voy a corregir aquí esta B. Una vez hecho esto, aceptamos y a partir de este instante, cuando estemos rellenando esta pequeña base de datos y lleguemos a la celda del carnet, fijaros cómo aparece un pequeño menú y si el usuario pulsa en ese menú, aparecen las opciones a escoger con el ratón. Y ya podemos seguir rellenando la base de datos. Si seguimos rellenando, al llegar al segundo registro, este puede ser María López, edad 37, y al llegar al tipo, nos encontramos nuevamente con el menú desplegable. Si intentamos escribir una opción que está fuera de las que aparecen en el menú, al intentar pasar a la siguiente celda, nos sale un mensaje diciendo que el valor no es válido y no nos deja continuar hasta que no rectifiquemos y cambiemos ese valor por uno correcto. Si nos empecinamos en escribir el valor incorrecto, no hay forma de seguir, a no ser que despleguemos el menú y escojamos el tipo correspondiente. Hay otra forma también bastante útil de hacer esto y es, en vez de escribir en la ventana de validación los valores manualmente, separados por puntos y comas como acabamos de hacer, es coger, suponiendo que lo tengas escrito en un rango de celdas diferente, los valores del desplegable de ese rango. Vamos a ver un ejemplo y para ello primero voy a borrar la validación y así de paso aprendemos a borrarla. Seleccionamos una celda cualquiera de la columna que tiene validación, da igual, entramos de nuevo en la validación y le decimos permitir cualquier valor y activamos aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración. De esta forma borramos la validación que hemos establecido hace un instante. Hecho esto voy a borrar de nuevo los dos datos y se trata de lo siguiente. Imaginemos que tenemos estas opciones escritas en otra columna, incluso podría ser válido tenerlo escrito en otra hoja. Voy a escribir aquí cuatro valores. Bien, pues en el caso de que lo que queremos que aparezca en el menú lo tenemos escrito en otro lado, la forma de proceder es la siguiente. Seleccionamos un rango de celdas, validación de datos, permitir, lista y en origen en vez de escribirlo manualmente pulsamos con el ratón para que aparezca el cursor parpadeando y seleccionamos el rango de celdas donde se encuentran esas opciones. Hecho esto, bueno, pues ya volvemos a tener aquí en estos menús las opciones pertinentes. Lo bueno que tiene esto es que si en un futuro actualizamos este menú en el caso de que lo necesitáramos, por ejemplo, imaginemos que el tipo D deja de existir como tal y se sustituye por un tipo F. Bueno, pues en ese caso sustituimos en la lista original por el tipo F y ahora cuando vayamos al menú tenemos el nuevo tipo, es decir, es posible actualizar. Si esta lista estuviera en otra hoja la forma de proceder sería exactamente igual. Lo único que ocurre es que en versiones anteriores a la 2010 la validación de datos no permite hacerlo cuando están los datos en otra hoja de manera automática, hay que hacerlo de forma manual. Es decir, voy a hacer un ejemplo, voy a volver a borrar la validación de datos, cualquier valor, aplicar estos cambios, borro los datos y ahora imaginemos que en vez de tener la información en la misma hoja pues la tenemos en otra hoja, por ejemplo en la hoja 2. Bueno, pues la forma de proceder con las versiones 2010 y 2013 es seleccionar igualmente el rango de celdas, validación de datos, le decimos lista, pulsamos en origen, cambiamos de hoja y seleccionamos en la otra hoja allí donde se encuentren los datos y todo vuelve a funcionar. Sin embargo, fíjate en la sintaxis porque en versiones anteriores a la 2010 de Excel esta sintaxis la tienes que escribir tú a mano ya que si te das cuenta, delante de lo que sería la referencia de las celdas, H6, H9. En este caso siempre nos pone el nombre de la hoja con un signo de exclamación. Esto las versiones anteriores de Excel no lo hacen, lo tienes que escribir tú a mano. Escribiéndolo a mano pues también te funciona con versiones antiguas. De hecho de esto aceptamos y tenemos nuevamente aquí los tipos de carnet. Bien, pues así es como creamos un menú desplegable en Excel. Bien, pues así es como creamos un menú desplegable en Excel.